Luong Kuok Doan, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la representación designada de la Unión de Campesinos de ese país, llegó hasta la demarcación de Puerta de Golpe en el municipio de Consolación del Sur, acompañado del presidente nacional de la ANAP, Félix Duarte Ortega, para intercambiar con campesinos, conocer del funcionamiento de las cooperativas y establecer alianzas de cooperación. Iniciaron el recorrido en una juguera recientemente inaugurada y administrada por la CSS 17 de mayo. La unidad forma parte de un proyecto con colaboración internacional que incluye una mini industria con capacidad para procesar alrededor de tres toneladas de alimentos por jornada. Le explicaron que en el primer trimestre del año ingresaron 1,8 millones de pesos y que las ventas en la juguera rondan los 20 mil pesos diarios. Durante la jornada intercambió con socios de la CSS 26 de julio una estructura campesina de referencia para los anapistas en Cuba. Le informaron sobre la organización de la cooperativa, la interacción con la comunidad y el destino de las cosechas de sus socios. El dirigente de la Unión de Campesinos de Vietnam reconoció los resultados a pesar del impacto negativo del bloqueo y aseguró que están en disposición de incrementar las relaciones solidarias en bien de ambos pueblos. Hemos conversado con el presidente de ustedes para estrechar, comenzar a fomentar y desarrollar relaciones de cooperación entre ambas asociaciones campesinas. Y lo más importante es transmitirle a ambas partes, transmitirse las buenas experiencias, las buenas prácticas y nosotros de seguro seguiremos aportando, contribuyendo a que ustedes puedan disponer de todas las herramientas para que puedan seguir defendiendo los dignos y justos intereses que ustedes tienen. Los representantes de la organización de los campesinos de Vietnam llegaron a la finca de los Ortúzar que se distingue por el rendimiento y calidad de las cosechas. Indagaron sobre la técnica del cultivo del arroz que entregan para semillas y el tabaco tapado y sol que aquí cosechan. Previo a la visita a este municipio, ambas organizaciones firmaron en La Habana un memorando de entendimiento en el que acordaron acciones de colaboración que incluyen transferencias de conocimientos y tecnologías. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Canal Cubano de Noticias.